Iniciamos nuestro recorrido en cada sector de Barranca Bermeja por medio de las quejas y denuncias que envían los habitantes a través de nuestra sección del reportero ciudadano. Esta es una imagen capturada y enviada desde la calle 50 donde se pone en evidencia la poda de árboles que realizan sobre esta avenida, manifestándose por qué lo hacen en temporadas de altas temperaturas sin pensar en el bienestar de los peatones. Esta es la problemática de los habitantes del barrio Las Torres vía Pozo 7. Expone la comunidad a través de este video la inconformidad por la construcción de una casa de bombeo de aguas residuales desde hace cuatro años y hasta el momento está en total abandono, sumándose la no vigilancia que esta vivienda debería tener. Los habitantes esperan una pronta solución por parte de los funcionarios para una rápida intervención. Ahora pasamos a una de las zonas más concurridas por carros pesados en Barranca Bermeja. Se trata de obras públicas, una ruta en la que la comunidad expresa temor debido a la fuerte velocidad de las mulas, en el que claramente se puede observar no es una calle para hacerlo. Lo único que desean los ciudadanos es que las autoridades competentes hagan presencia en este sector con el fin de evitar un hecho irreparable. Esta es la situación presentada por un habitante de terrazas del puerto, quien manifiesta tener peligro por un árbol que se encuentra en todo el frente de su vivienda, específicamente en la Torre 37, apartamento 104. Deja dicho el denunciante que este arbusto quedó luego de la construcción de una de las vías. Espera tener una pronta solución antes de cualquier situación lamentable. Indignados se muestran algunos habitantes al ver las condiciones por las que en su gran mayoría de los días un parque central de la ciudad como el del parque infantil permanece en total desaseo. La imagen es clara y el habitante no se hace esperar para preguntarse del porqué del descuido, siendo este uno de los lugares turísticos. Desde obras públicas, comerciantes de esta zona denuncian lo que un día empezó como arreglos en las vías, hoy es un abandono, pues el proceso de mejoramiento inició, pero hasta el momento esta vía quedó arenosa y con piedras que al pasar los vehículos rebotan, dando espacio para ocasionar un daño en los peatones e incluso a los mismos medios de transporte. Llegamos al final del recorrido de las denuncias enviadas por nuestros ciudadanos. Recuerde hacer llegar su queja al número de whatsapp 321-481-3015 del reportero ciudadano.